Esta cooperativa nació como un propósito de un grupo de docentes y muchos de ellos en esa época estudiábamos la licenciatura en cooperativismo. Nos planteábamos cómo íbamos a poder seguir en esto de la educación y el propósito nuestro era fundamentalmente poder brindar una mejor educación que sea basada en principios y sobre todo en principios cooperativistas. Nosotros nos planteamos en un principio como visión cooperativista y es el aporte que nosotros hacemos a la ley de educación y en el trabajo diario que llevamos a cabo, nuestra visión fundamentalmente es la de contribuir a la construcción de una sociedad sustentada en los principios cooperativos rescatando la identidad cultural. La visión es la de formar ciudadanos, actores sociales, multiplicadores de la educación cooperativista. ¿Cuáles son nuestros principios institucionales? Los que nos hacen distintos en educación democrática, capacitación, optimismo y trascendencia. Esto se debe a qué? A que nosotros desde el seno de la cooperativa, nuestro objeto social principalmente es la educación, la promoción, la capacitación y la investigación del cooperativismo y es lo que tratamos de dar y de llevar a cabo día a día. Ahora, ¿cuáles son los objetivos sobre los que nos sustentamos? Brindar una nueva alternativa de educación y trabajo, orientar la educación a través del Colegio Cooperativo Intiguasi, hacer el cooperativismo con un estilo de vida y formación de una mentalidad autónoma independiente, formar protagonistas autónoma en su pensar y accionar para un buen desempeño en la sociedad, que busquen nuevas alternativas de trabajo y fuentes de desarrollo. Nuestro proyecto se basó principalmente en la creación del Colegio Cooperativo Intiguasi, que actualmente cuenta con el nivel inicial, que el nivel inicial tiene maternal, eso significa universitario de dos, reconocido dentro de la educación formal. También tenemos la educación primaria y actualmente usamos el cuarto año de secundario. con una proyección a seguir creciendo. Esto nos ha llevado acá, en estos momentos, a hacer esta propuesta y nuestro aporte a esta ley, que es desde lo que establece la nueva ley de educación a través de su artículo 90. Nosotros pensamos que es muy interesante lo que nos muestra la ley, pero al momento de llegar, de llevarlo a la práctica, cuáles son los obstáculos con los que nos encontramos. Principalmente que no hay un diseño particular propio si se nos está estableciendo como una primera instancia que nos dice que, a través del artículo 90, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del virtualismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la capacitación docente, este es el principal obstáculo que nosotros encontramos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Muchos sabemos que la educación cooperativa se basa en el esfuerzo propio, en la ayuda mutua, pero muchas veces encontramos que no se lo quiere llevar a cabo dentro de las instituciones escolares. Entonces, la idea era esa, pensar en un espacio propio con una carga horaria específica y el diseño de la currícula que establezca y tenga en cuenta el avance, el crecimiento de cada uno de los niños, estamos hablando del desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes, como para que vivencien y practiquen en forma diaria y permanente el cooperativismo. Esto es lo que nos daría a nosotros una herramienta para poder trabajar, concluir una vez en la educación primaria, ya entrando los jóvenes en la educación secundaria, brindarles una herramienta de autonomía, de una mentalidad crítica sustentable. Hay un trabajo que también dentro de la institución nos dedicamos a hacer, ya que la misma ley nos establece que es la de ser una escuela inclusiva. Hoy en día las instituciones escolares tienen como una obligación establecida una imposición de ser inclusiva. ¿Cómo lo hacemos? Dada la situación particular de muchos miembros en la cooperativa que contamos con hijos con necesidades educativas especiales y haber transitado por la educación formal y no habiendo encontrado dentro de nuestras propias historias personales o instituciones educativas que incluyan alumnos con necesidades educativas especiales dentro de la educación formal, nos pusimos también ese propósito que era la de la inclusión. Actualmente tenemos 36 alumnos con necesidades educativas especiales dentro de la educación formal de una variada índole que va del autismo hasta el síndrome de condado y parálisis cerebral. Tenemos un joven con necesidades educativas que padece parálisis cerebral que está usando actualmente el tercer año y él mismo nos demanda herramientas de trabajo dentro de lo que es la educación formal. Por lo tanto también estamos pensando cómo vamos a articular con una salida laboral que no solamente sea cumplir el desarrollo de la educación secundaria o migratoria, sino también con brindarles herramientas verdaderas de posibilidad en el sustento a estos tipos de niños y jóvenes que también se deben insertar dentro de la sociedad. Este es nuestro aporte principalmente, cómo lo llevamos a cabo y es lo que hacemos, capacitación. brindando capacitación en forma permanente, brindando talleres, jornadas, porque pensamos actualmente que ese es el modo en que lo debemos llevar. Aparte pensar que debe ser un proyecto sostenible y sustentable. Nosotros vamos a pasar, pero la organización tiene que quedar y tenemos que sentar precedentes para esta sociedad en la cual nosotros vivimos y debemos dejarle algo tan central para nuestras generaciones, nuestros hijos y nietos. Muchas gracias.